Anoche Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me contestó el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya nos seguimos Sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos Se alejan de su amor Y hablo con triste voz de tanto niño abandonado Por la miseria cruz de tanto pueblo destrozado Porque si nos queremos Si nos necesitamos Por el que no terminamos De hacer llorar a Dios Anoche Soñé soñando Señor que por nosotros se apenaba Señor que por nosotros se apenaba Porque ya nos seguimos Sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Y hablo con triste voz de tanto niño abandonado Por la miseria cruz de tanto pueblo destrozado Porque si nos queremos Porque si nos queremos Si nos necesitamos Por el que no terminamos Y hacer llorar a Dios Y hacer llorar a Dios